Mis queridos amigos, amigas, aquí estamos un día más para traeros nuevas cositas. Hoy os voy a hacer la tarta de la abuela. Sí, la de toda la vida, pero de otra manera. La vamos a hacer en estos vasitos, para que queden chulos, y para poner a cada uno su ración, porque si no luego hay palos. Siempre, que tu trozo es más grande, que no sé qué, que no sé cuánto. Oye, así cada uno tiene su ración y no hay que discutir. Bien, ya tengo el chocolate hecho, la crema, las galletas molidas, pero bueno, vais a ver cómo se hace todo, y a partir de ahí os aconsejo que anotéis bien los ingredientes, con cuidadito, y vamos a empezar. Voy a mezclar la maicena con la leche. La maicena, ya sabéis que se mezcla siempre con líquidos fríos, al contrario con la harina, que la harina que se mezcla con líquidos calientes. En caso contrario, se formarán grumos en ambos casos. Bueno, esto lo dejo así y luego lo termino de rematar. Pongo el azúcar con las yemas de huevo, lo voy a batir un poquito. A ver, si lo batimos un poquito más hasta blanquear, pues no hacemos nada malo, pero tampoco es súper, súper necesario. Pero bueno, si lo blanqueamos un poquito, pues todo eso que hemos ganado. Esto, ¿eh? No es mucho más. Venga. Lo voy a poner ya en la cazuela con la mantequilla. Y voy a coger la paleta esta de silicona, porque si no se me va a quedar la mitad aquí en el bol. Y no lo queremos. Bueno, crema pastelera fácil de verdad, con la que podemos hacer mil y una recetas. Vete quedándote con eso, las mil y una recetas. ¿Por qué? Ya lo irás descubriendo. Las mil y una recetas. Qué nombre más bonito. Bueno. Vale, pues esto lo tengo ya. Y dejamos aparte. Bueno, me voy a asegurar que la maicena, porque la maicena se baja para el fondo y se queda ahí. Vamos. Pegada no, lo siguiente. Entonces hay que batirlo lo mejor posible. Voy a bajar el fuego al siete. Al siete, más o menos, vamos a hacer esto perfectamente. La crema pastelera es algo que tenemos que estar batiendo de forma continuada. Si no lo hacemos, se nos pega al fondo sí o sí antes de hacerse. Porque se va apelmazando en el fondo. Y si no lo removemos, pues así. Así va a ir la cosa. Bueno, venga. Y ahora, ya habéis visto que lo he puesto todo en frío. Ahora ya, con calorcito, empiezo a trabajar la crema pastelera. Y bueno, esto vais a ver que está muy líquido. Hasta que llega un momento y dices, ahí va, si se está espesando esto. Y prácticamente suele ser de golpe o porrazo. Vemos que tiene espumita por la superficie. En que vemos desaparecer la espuma, dices, esto ya está a punto de... Enseguida, enseguida, enseguida se va a cuajar la crema. Como es el caso. Que como veis, pues la tengo ya prácticamente perfecta. Apago el fuego porque con el mismo calor de la cazuela me sobra para terminarla. Que está muy espesita y se queda, pues eso, pegadita en la pared. Pegada, no de pegada de quemarse, sino que se queda. Pues eso. Venga. Ahí estamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Taparla con un plástico. Con el film plástico este de cocina. La tapamos. Y de esta manera, pues no nos va a hacer esa costra que luego se endurece. Y es un auténtico incordio. Para hacer el chocolate, la ganache de chocolate. Bueno, va a ser muy sencilla. Va a ser chocolate y mantequilla. 100 gramos de chocolate, 50 mantequilla. El doble de chocolate que de mantequilla. Sin azúcar, sin leche, sin nata, sin nada. Bueno, tengo un poquito de agua aquí en la cazuela. El fuego está encendido. Y, lógicamente, la mantequilla y el chocolate, pues ya han empezado a fundirse. Ahora, lo único que tengo que hacer es removerlo, removerlo para que se me quede un chocolate fundidito y brillante. Y cuando lo tenga listo, me tenéis aquí como un globo para mostraros el siguiente paso. Pues, apago el fuego. Y esto ya lo tengo. Bueno. Lo voy a sacar aquí al papelito. Porque, lógicamente, el fondo del bol está húmedo con el agua. Y esto ahora se me tiene que enfriar un poquito antes de utilizarlo. Porque, si no, iba a estar muy líquido y caliente, lo cual no me conviene. Dejamos que se enfríe. Bueno, vamos a triturar las galletas. Unas cuantas galletitas trituradas para ir metiendo ahí capitas entre... Bueno, pues, ya lo veis. Esto es necesario para hacer el postre, que os voy a hacer una deconstrucción de la tarta de la abuela y presentarla de otra manera. Vamos a empezar poniendo galletas. Como ya me lo sé. ¿Y qué galletas le estás poniendo? Bueno, pues, mirad, independientemente de que es intrascendente, que puedes poner la galleta que tú quieras, esa que te gusta a ti, esa que de... ¿Eh? La que estás acostumbrado a comer en tu casa. Yo le voy a poner la campurriana de toda la vida. Que la hemos triturado, como habéis visto. Y ahora, pues, eso. Bueno, yo creo que tengo para hacer tres sin problema. Tengo dudas del chocolate, si me va a llegar el chocolate. ¡Uy, cómo está esta crema, por Dios! ¡Uy, cómo está esta cremita! ¡Uy, cómo está esta cremita! Bueno, primero vamos a repartir y después ya completaremos. Si tengo estas tengo que hacer, yo creo que tres capitas repondré, por la altura que tiene el vaso. Vamos a ver. Hombre, lo que me fastidia un poquito, es que ya se me ha manchado ahí, cosa que yo no quería. Pero esto es muy complicado que no se te manche al ponerlo. Bueno, galleta. Galleta. Esta galleta, con la crema, se humedece un poquito. Aunque ahora está como muy sueltita, pero esto luego se va a humedecer y vamos a tener ahí... ¿Os acordáis las galletas de las natillas, esas que están tan ricas cuando te las comes húmedas? Pues así, el chocolate. Que ya, ¿eh? ¿Veis? Todavía lo tenemos líquido, pero ya no está tan líquido como el que estaba antes. A ver, Javier, pulso, ¿eh? Ahora pulso. Por favor, que no se te manche nada. Venga, seguimos con buen pulso, venga. Otra cucharada. Esto no hace falta echarle un litro de chocolate por encima, ¿eh? Con tres cucharadas a cada uno le sobra. Vamos a ponerle unas estrellitas como si fueran de las de Hollywood, doradas. Porque la tarta de la abuela se merece las estrellas más doradas del mundo. ¿Sabéis por qué? Porque no hay nada como las abuelas. Y quien me lleve la contraria se las tendrá que ver conmigo. Ah, venga. Pues, oye, esto tenemos dos opciones. Se puede comer así, con el chocolate templadito. O meterlo en la nevera para que el chocolate se nos haga una costrita. Yo soy partidario de tomarlo así templadito. ¿Sabéis por qué? Porque así el chocolate está como más líquido. Vamos a coger con la cucharada hacia abajo, que ese es el kit. Vamos a coger con la cucharada hacia abajo. Vamos a sacar mezcla de crema, de galletas y chocolate. Si tenemos el chocolate ya duro, como en una costra, lo que nos va a ocurrir es que ese efecto ya no lo vamos a tener. Va a haber chocolate, pero ya el chocolate no va a pringar hacia abajo cuando metemos la cuchara. Así que nada, amigos, amigas, este sí que no lo voy a probar, porque esto tiene foto. Este postre tiene foto. Ya lo probaré luego más tarde. No os preocupéis, que sin probarlo no me pienso quedar. Amigos, amigas, espero que seáis felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!